Y a Nanzúñiga, de Radio Universidad de Chile también Un tremendo aplauso y gracias por toda tu ayuda Un abrazo Yo soy de la generación Que creció en tiempo nublar La que cargó con el pecado De todo lo anterior Aquella que con temor vio cómo Quemaban libros Y transformaban el himno Que en el colegio aprendió Yo soy de la generación Que creció al compás de marchas La que vivió la avalancha De la morgaza y rigor Esa que un poco mayor Bateó piedras en las calles Y que a pesar de pesares Supo de lucha Mi amor Yo soy de esa generación La que hoy busca un nuevo camino Para recuperar el tiempo Para sentir el sonido El agua limpia Y quedis Y que a ti Está cubriendo Por alguien Yo soy de la generación que me poside la vida La que recuerda encendida a aquel que un día cayó La que persigue el calor, que abraza y queda cobijo La que renueva en sus hijos sus fotos por algo mejor Yo soy de esa generación la que hoy busca un nuevo camino Para recuperar el tiempo, para sentir el sonido El agua limpia tu tiempo Yo soy de esa generación la que hoy busca un nuevo camino Para recuperar el tiempo, para sentir el sonido El agua limpia tu tiempo El agua limpia tu tiempo ¡Gracias!